Hay algo al ciego, hay algo pa'l ciego, hay algo pa'l ciego, por favor algo pa'l ciego, algo pa'l ciego, algo pa'l ciego, algo pa'l ciego. Espé, 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 escúchame, cuidado si me da un palo. No, no, métamelo ahí abajo, lo que me vaya a dar. Métamelo ahí abajo, lo que me vaya a dar. Por favor, ahí abajo, lo que me vaya a dar. Ay, puede verla que es ciego, mira. Sí, sí. Sí, sí. Hay algo al ciego. Ay, pero usted no ha picado nada hoy. Ay, no, la vaina está floja. No, pero mire, yo quiero ayudar, pero espérate, déjame poner un selfie. Sí. Ay, yo, míralo aquí, míralo aquí, que yo no lo sé, 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 no lo sé. Ay, ok. Ok. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Hay algo al ciego, hay algo al ciego, por favor. Ay, yo estoy que no veo polímero para mi casa, ya. Ay, hay algo al ciego. Ay, hay algo al ciego. Ay, hay algo al ciego. Ay, por favor, algo al ciego. Yo estoy que no veo polímero para mi casa. Algo al ciego. Algo al ciego, por favor, algo al ciego. 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 Eso está más aliviano ahora. Cuidado. 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 Está ciego. Yo soy ciego, pero siento. Yo soy ciego, pero siento. Eso pesaba bonito. Te metió la mano y se está más aliviano. Algo al ciego. Ahora sí. No, ahora. Debe tenerle la mano. Sí. Esa es la suya. 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 Algo al ciego. Hay algo al ciego, por favor. Algo al ciego. Ay, que no pase un ser humano por aquí. Se han aprobado. Algo al ciego. Lamento mucho su situación, caballero. Ay, sí. Yo tengo que no veo por irme ya. Sí. Sí. Lamento mucho. Pero la del día ha estado flojo. No, nada. Déjeme ayudar en lo que pueda. Ay, se me cayó. Se me lo cayó. Ay, cojo. Ay, cojo. Ay, cojo. Ay, cojo. Ay, cojo. Ay, cojo. Ya, ya. No, no. No, no, no. No, no, no. No, ya. Yo vi que tú recógenlo bien. Ya sé que tú ves. Diablo. Eso es lo que a mí me... Quítate los lentes. ¡Quítate los lentes! ¡Ladronazo! 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 Por eso es que este país no progresa. Por esa vaina. Porque todo el que pide, uno no cree en ellos. Porque la mayoría engañan. Dicen que están inválidos o no están invalidos o nada. Que tienen un brazo o no tienen escondidos. Tú dices que tú eres ciego y no eres ciego o nada. Por esa vaina que este país no echa pa'lante. Miren, buen asqueroso. ¿Usted cree que usted me... Dime, ¿qué es lo que usted cree que usted me dio? ¡Méchalo! Diemato. Diemiserables pesos ahí. ¿Usted cree que usted me dio a mí? Los cuartos que gastan en escenografía de tres muestras. ¡Ja, ja, ja! Fueron diez pesos que usted me dio a mí. Fueron diez pesos que usted me dio. Y por diez pesos no soy un maldito. ¡Ladron! 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 ¡Ay, qué rato! Así como te voy a decir una persona humana que estoy ayudando a un ser humano. Explícame... Yo tengo mi trabajo. Yo tengo mi trabajo y viro donde yo estoy. Y... He dejado mi trabajo y viro donde estoy. ¿Y qué tú lo que tú...? ¿Porque tú te poner... te hace de ciego? ¿Porque te pone de ciego? ¿Usted sabe por qué? Porque el ciego que pide aquí en esta esquina amaneció malo. Y yo le dije no, no vaya a trabajar. Yo me esforzare por ti. Iré a pedir a tu puesto y te llevo el dinero. pero yo estoy ayudando a una persona y mira como viene usted a ofenderme a decirme que yo soy un ladrón, que yo soy un delincuente. Esa es la parte de respeto suya, se pasó. Perdón, perdón, ya entiendo. Yo tengo mi trabajo y mira donde estoy. Ya entiendo, tú estabas haciendo una ayuda, tú estabas ayudándolo, discúlpame por confundir y te felicito porque tú estás haciendo ayuda, incluso mira, más dinero te voy a dar. Claro que sí, caramba, claro. Yo escucho que tú dices que tú tienes tu trabajo, ¿tú podrías decirme qué trabajo que tú tienes? Yo soy el mudo que pide la esquina. ¡De gracia!